Hola, mi nombre es Raúl Diego y os doy la bienvenida al segundo vídeo de ideas clave de la unidad 2 del curso Diseño Instruccional de Proyectos de Educación Digital. En este vídeo conoceremos el marco común de las competencias digital docente que nos va a ayudar a identificar qué competencias debe desarrollar un docente y en consecuencia qué competencias podemos trabajar con el destinatarios de nuestro proyecto y así poder formular tareas que les hagan digitalmente competentes. Conocer y adaptar a nuestra realidad el marco común de la competencia digital docente nos va a ayudar a tener un referente muy claro y organizado de qué competencias, niveles de consecución y ejemplos de tareas podemos diseñar en relación a las 5 áreas del documento marco. Las 5 grandes áreas que describe el marco común de la competencia digital docente son la de información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. Con la primera área de información y alfabetización informacional se pretende que sea capaz de identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital. El dominio de esta área va a permitir cambiar la forma en la que se aprende pasando de ser receptores unidireccionales de información a ser gestores de la información. La segunda área de comunicación y colaboración va a permitir comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea y conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales. Esta área va a potenciar el trabajo colaborativo en red de nuestros alumnos. La tercera área es la de creación de contenido digital que les va a ayudar a crear y editar contenidos, ya sean textos, imágenes, vídeos, donde integrarán y relaborarán conocimientos previos con la que deberán de aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. Esta es un área clave para el trabajar las diferencias, competencias propias de nuestra materia formativa. La cuarta área de seguridad nos permitirá concienciar de una mayor protección personal de sus datos y de su identidad digital. La quinta y última área que nos presenta al marco común, la de resolución de problemas, va a permitirles trabajar su toma de decisiones, la elección de herramientas digitales, apropiadas o la resolución de problemas conceptuales. El documento nos hace una descripción general del área, luego nos indica las competencias a desarrollar en cada área específica, nos presenta tres niveles de consecución de logro de cada competencia, ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes de cada competencia y termina con los descriptores de seis niveles de consecución, que nos pueden ser de gran ayuda a la hora de elaborar los criterios de evaluación de las tareas. Implementar en las tareas que diseñemos para nuestro alumnado las tareas de información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, va a permitir que nuestro proyecto digital de aprendizaje no solo sustituya la forma en la que aprende, sino que la tecnología va a permitir una mejora funcional en la forma de aprender, en cuanto sean capaces de gestionar la información a la que acceden. Es entonces cuando habrán accedido al segundo nivel de taxonomía de Bloom, comprender y aplicar. En cuanto trabajen y colaboren para la creación de contenido, estarán alcanzando los últimos niveles de la taxonomía que serán capaces de analizar, evaluar y crear. Será entonces cuando habremos redefinido la forma en la que aprenden. Os animo a seleccionar aquellas competencias que cajan con la realidad de los destinatarios de nuestro proyecto y así poder diseñar tareas que les hagan más competentes. Adelante con ello.